Cuando tus piernas no puedan más aquí estoy Y aunque no te enamores de mí Y quizás tus labios recuerden mi amor Sonreirán tus ojos por mí Te amaré Y sin importar los años que tendré Te amaré Y lo haré igual Como lo hacía a los 23 Luego pensé que Misteriosamente el amor encontré Nuestras manos juntas están Sigo enamorándome de ti cada vez Y mi corazón te dirá Una vez más Tómame entre tus brazos ya Bésame bajo cada estrella Solamente me puse a pensar En voz alta Y el amor pudimos encontrar Cuando ya mi memoria empiece a fallar Cuando nadie recuerde quién soy Y mi guitarra no pueda tocar Y mi guitarra no pueda tocar ya muy bien Ahora sí sé que tengo tu amor Pero yo sé que tu alma no podrá envejecer Tu sonrisa hoy Siempre estará en mí Solo mírame Luego pensé que Misteriosamente el amor encontré Todo es parte de nuestro plan Cometiendo errores Yo seguiré De que tú me entiendes muy bien Una vez más Tómame entre tus brazos ya Bésame bajo cada estrella Solamente me puse a pensar En voz alta El amor pudimos encontrar El amor pudimos encontrar El amor pudimos encontrar